Bienvenidos a la enciclopedia de Pombo Mi ringa, mi ronga ¿Se acuerdan de mí? ¿De la fabulosa gata Candonga? Aquella que un día brindó un convite porque no quiso que todos los gatos y gatas almuercen ratones ni cenen con ratas, mientras jugaba al escondite, pues la señora de casa, Doña Ingracia, no estaba enterada de nada. Pues al llegar los invitados, muy bien vestidos y en coche, ya entrada la noche, al cerrar la puerta, ya muy sentados todos, con muy buenos modos, se dispusieron a cenar. Luego empezó la danza, bailando un minué. Hubo vals, lanceros y pocals y mazurka. Y yo, su gata famosa, al ver la fiesta muy animada, dijo, mientras no amanezca, ninguno deserta, sin saber lo que iba a suceder a continuación. Pues, ¡qué desgracia! Entró Doña Ingracia y armó un gatuperio un poquito serio. Pero un día, tiempo después de dicho suceso, mientras me miraba al espejo, noté que algo no andaba bien, pues guardaba en mi corazón un deseo profundo por agradar a otros. Y allí fue donde reconocí que había pasado mucho tiempo en el que me había perdido a mí misma. Sin embargo, con el pasar de los años y las experiencias vividas, he aprendido a escuchar y comunicarme mejor. Por eso hoy, yo, su youtuber preferida, creadora de contenido, los invita a que conmigo conozcan las comunicaciones y medios digitales, para que juntos aprendamos a ser auténticos e identificar nuestra originalidad individual. No olviden siempre creer y luchar por lo que sueñan, pero sobre todo, no tengan miedo a ser ustedes mismos y decir, ¡Yo soy quien soy! Gracias por visitarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Es un lugar para la imaginación.